Los panoramas del fin de semana captaron la atención de los turistas, quienes disfrutaron de los bailes y coloridos del carnaval andino, así como de la gastronomía y cultura nortina que se reflejó en la Expo Andina, desplegada en el estacionamiento de la UNAB. Fuimos ayer al Festival Andino, a eso fuimos y estuvo bonito, nos gustó bastante, al menos a los niños les gustó. ¿Qué fue lo que más les gustó de este festival? Los trajes, los trajes, ellos vienen de Santiago, entonces igual les llama la atención, allá no se ven los bailes andinos normalmente. Buena impresión causó el despliegue de agrupaciones que desfiló por la avenida Arturo Prat. Y ayer por casualidad nos topamos con los carnavales y lo encontramos maravilloso, primera vez que vemos algo así, yo creo que eran más de 30 grupos, entonces como que empezamos a recorrer toda la costanera y fue súper bonito, primera vez que vemos algo así y nos encantó. Los bailarines bolivianos agradecieron la receptividad del público y quedaron con ganas de volver. Venimos en representación de Bolivia con las diferentes danzas, tinkus, alay, entre otros, y la verdad que muy contentos, muy satisfechos de haber participado en el carnaval 2020 de Chile. ¿Qué les pareció la asistencia de las personas, el apoyo? Oh no, demasiado, muy acogedor, muy acogedor, tanto los hermanos chilenos y muchos residentes también bolivianos, de verdad que se siente el cariño, el afecto. La feria gastronómica que se realizó en el estacionamiento de la UNAP también se llenó de turistas. Bien interesante, una muestra bien representativa de los pueblos del altiplano, buena comida, muy bien, un buen espectáculo, de buen nivel. Entretenido, sí, medio así como chico el lugar, porque estaban como muy amontonados los stands, pero lo demás estuvo entretenido el show que hicieron en el escenario también. También hubo críticas por la falta de coordinación entre las municipalidades, pues se realizaron importantes actividades culturales durante el fin de semana en Guarapica, Colchane e Iquique. ¡Gracias!